Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Estados Unidos 2018 Fórmula 1 Bueno, como sabemos, ya se disputó la edición 2018 del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas De la ya mencionada temporada 2018 de la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, el ganador fue el piloto finlandeste Ferrari Kimi Raikkonen Quien recordemos, no ganaba en la Fórmula 1 desde Australia 2013 con el equipo Lotus, ahora Renault Y bueno, y además recordemos que no ganaba con Ferrari desde el año 2009 en el Gran Premio de Bélgica Y bueno, fue una excelente carrera por parte de Kimi Raikkonen que además adelantó a Lewis Hamilton en la salida Y bueno, estuvo liderando por unas vueltas Hamilton pero después el resto la lideró Kimi Raikkonen Y bueno, en el segundo lugar fue el holandés del equipo Red Bull Max Verstappen Y bueno, el piloto de Mercedes, el actual líder del campeonato y futuro pentacampeón Lewis Hamilton Fue tercero después de una... y bueno, y como sabemos Verstappen remontó desde la decimoctava posición Y bueno, como sabemos Fetel terminó cuarto después de trompear en la primera vuelta Después de tocarse con Daniel Richardo que tuvo que remontar desde la decimoquinta posición Bueno, espero que Fetel no cometa los mismos errores que cometió en el reciente Gran Premio de Estados Unidos Y en el anterior en Japón, ahora para México y bueno Se retiró Fernando Alonso y Carlos Sainz fue séptimo Bueno, la próxima carrera será el próximo domingo, el 28 de octubre en México Y bueno, seguramente Hamilton se coronará campeón en esa carrera Como se coronó el año pasado Y bueno, con esto me despido Nos vemos, adiós, Camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!